Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Yo soy López y estas las noticias en 13 News. Esta semana les presentamos un carismático personaje, el señor Torongo. ¿Pues lo quieren conocer? Estuvo con nosotros aquí pidiendo pista en 13 News. Amigos de Canal 13, muchas gracias por invitarme, estoy feliz de estar acá. Yo soy el señor Torongo y ustedes quieren saber quién soy yo, quédense un momentito que les voy a contar. Ahí vamos. Sácalo, sácalo es mi último sencillo, es una canción que ha crecido, afortunadamente se ha pegado en todas las emisoras del país y habla de sacar el toque ácido, habla de atrévete, haz lo que quieres hacer y no le tengas miedo a la vida, hay que salir y hay que gozar, señores. La máscara es mi símbolo, es mi firma y yo creo que me identifico mucho con mi máscara porque, hombre, yo soy un fanático del internet. Me llamó la atención como convertir esos memes y darle la vuelta por el lado de la Toronja y todo eso, porque soy el señor Torongo y pues nada, aquí quedaron. Viene una gira por todo Colombia, hay que estar pendientes porque vamos a tocar hasta en Marte, prácticamente en todo Colombia. Bueno, además de Sácalo, que ya está sonando, viene otra que se llama ¿Quién soy yo? Y estamos por ahí finalizando algunos otros éxitos que van a entrar duro, como ha entrado el señor Toronjo. Bueno, a toda la gente de Canal 13, mil gracias por la invitación, acuérdense, yo soy el señor Toronjo, me pueden buscar en todas las redes sociales, ahí estoy inundando el internet, aquí están para que me busquen, para que me sigan. Y pues nada, nos vemos por ahí, por la calle, no se pierdan, vamos pa'lante, señor Toronjo, Sácalo. Vamos a hacerlo. Si ya se vio Batman vs. Superman, cuéntenos cómo les pareció, buena, regular o mala, opine en Numeral 13 News. Arroba Canal 13, gracias por opinar y recuerde que en cualquier momento, más 13 News. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.